¡Hey! ¿Qué pasa X-Racers? Pues estamos en un nuevo video, esta vez será de cómo ajustar o tensar tu cadena, en mi caso fue desaflojar, por así decirlo, porque cuando fui a la ruta, la verdad es que se tensó de más y pues eso es malo en una motocicleta, porque desgasta la vida útil de la cadena, entonces me di a la tarea de buscar cómo es que se hacía ese ajuste, y pues la verdad es que quedó demasiado bien, aquí les enseñaré los materiales o herramientas que yo utilicé, y alrededor de 300 pesos que gasté porque yo no tenía las herramientas, si tú ya las tienes pues te va a salir casi casi de a gratis, en verdad es una buena inversión tener las herramientas porque las podrías utilizar en otras cosas o servicios que más adelante probablemente hagas, Entonces, si te interesa ver esto, quédate y vamos al video, ten el like y suscríbanse, ya saben, ¡vamos a llegar! Bien pues yo usé dos pericas, el tamaño pues ahí es de calcular, usé un dado número 24 junto con una matraca y una llave número 17 que es opcional, junto con aflojatodo para que las cosas salgan, las tuercas se aflojen más fácil y cueste menos, Como pueden observar la cadena estaba demasiado tensa y no tenía ningún juego o movimiento, lo cual es malo, el primer paso a seguir es echar un poco de aflojatodo en las partes que vamos a intentar aflojar, aflojar, que en este caso es esa tuerca que podrán observar que ya le apliqué el aflojatodo, con la matraca vamos a aflojarlo, es necesario usar el aflojatodo porque como pueden observar salió demasiado fácil, ya que algunas veces pues el lodo, la tierra, el agua, hace que cueste demasiado porque se pone demasiado duro, esto va a ayudarnos bastante, como ven sale sin problemas y se los recomiendo bastante, es algo barato conseguirlo y yo lo encontré en AutoZone, también apliqué aflojatodo a estas dos tuercas que son las que vamos a estar acomodando, estas son las que le dan tensión o aflojan la cadena, primero vamos a aflojar lo que es la contra tuerca y una vez que ya la aflojamos la vamos a retirar un poco para así tener la tuerca que hace el ajuste un poco libre y tener más movimiento, repetiremos ese paso en ambos lados, tanto en el lado que tiene la cadena como en el lado que no la tiene, igual, misma forma, aflojas primero la contra tuerca y seguido de eso, ahora si aflojas la tuerca que hace el ajuste, aquí yo utilice la perica porque yo no tenía las llaves, si tu quieres las llaves, pues te va a salir más caro ya que tienes que comprar dos, porque en mi caso eran de diferente tamaño las tuercas, entonces si tienes el dinero y quieres comprarlo aparte, pues lo puedes hacer, yo les recomiendo una perica porque les va a servir para aflojar ambas, quizás es un poco más tedioso estar ajustándola, pero obtienes el mismo resultado, en mi caso como el ajuste ya estaba hasta atrás y veía que ni aún aflojando todo o ajustándolo la cadena se destensaba, lo que hice fue pues traerme una cubeta y subir la moto, esto me permitió tener más movimiento en la llanta y así ver cuál es la tensión de la cadena realmente, le pueden pedir ayuda a alguien que detenga la parte de adelante y con el freno pues alguien de atrás ya la levante y coloque en la cubeta, de hecho al aflojar un poco más las tuercas, como podrán observar la cadena si se aflojó demasiado y dije pues eso es bueno, no, porque la verdad es que es más fácil tensar que desaflojar, como se podrá apreciar en el vídeo, la tuerca grande o de donde retiramos la tuerca grande, en ese tornillo tiene unas marcas, estas marcas las tenemos que hacer coincidir de ambos lados, ya que si no lo hacemos la llanta podría tener un desgaste anormal, que se gaste más de un lado que del otro, por lo que para ajustar correctamente la cadena tenemos que alinearlas y fijarnos bien, este ajuste se hace con la tuerca que ya les comenté que es la que va al lado de la contratuerca, y la tenemos que hacer alinear en ambos lados, una vez que logré ajustar la llanta y la hice un poco más para adelante para que tuviera esa forma o holgura, lo que haremos, yo en mi caso fue quitar la cubeta ya que no es necesaria, porque realmente lo que queremos ver es si queda bien la cadena cuando ya está en el piso, porque si la llanta queda flotando el ajuste no será correcto, porque no es lo mismo cuando está el peso de la moto tocando el piso a cuando está flotando, una vez dicho esto ahora si me pongo a ajustar bien la tuerca para hacer coincidir las marcas un lado con el otro, buscando siempre que la cadena tenga cierta holgura o juego, que son aproximadamente de 2 centímetros y medio a 3 los que debe de tener, y ahorita verán que lo compruebas con una regla para que sea más exacto, o sea no te dejes llevar por ya está bien porque así la siento bien, tiene que ser más preciso, como en mi caso la verdad es que estaba demasiado floja, ahí si fue a tanteo en cierto modo, hasta que ya estaba ahora si que un poco más tensa, fue que saqué la regla y me puse a nivelarlas en ambos lados para que quedara en ese rango, como podrán apreciar pues si es algo pues más que nada tedioso, porque tienes que estar ajustando de un lado y después del otro, pero es súper sencillo, como se puede apreciar el juego que ya tiene es lo considerable o lo óptimo, así de que pues ahora si procedemos a fijarnos si ya coinciden las marcas unas con otras, y a comenzar a apretar las contratuercas, para que al momento de usarla más constantemente la motocicleta no se vayan a aflojar o desajustar, yo les recomiendo que usen en su caso dos pericas o dos llaves, para que las contratuercas y la tuerca no se muevan, porque me pasó que yo arrastraba las dos a la vez, entonces eso es malo, porque no las estás apretando correctamente, quizá en el video no se aprecia, pero yo si lo hice y las dejé perfectamente apretadas, verificamos una vez más si el juego de la cadena sigue siendo el mismo, para asegurarnos que lo hicimos correctamente y ya ahora sí que terminar casi casi el proceso, comenzamos a colocar la tuerca que va agarrando la parte de la llanta, esto pues es mismo paso pero a la inversa, colocamos también el ajuste que tenía en mi caso mi motocicleta, que es como una llavecita que va metida antes que la tuerca en el tornillo, y comenzamos a apretarlo de una manera que no quede ni muy apretada ni muy flojo, donde ya la matraca ya no baje tan fácil, pero no la forces demasiado, podemos apreciar ya el resultado final que es el que buscábamos, la cadena ya quedó como debería de ser, con el juego que tiene que tener, esperen nuevos y mejores videos, la verdad es que le estoy poniendo mucho empeño y ganas a este nuevo proyecto, tengo nuevas ideas y nuevos servicios o cosas de mecánica que próximamente lo iré, pero conforme pase el tiempo la verdad, porque pues la moto es casi nueva, entonces tiene que pasar un desgaste, porque no le voy a meter cosas nuevas, cuando las anteriores todavía me sirven, pero igual seguiré haciendo rutas, videos como tutoriales, que empezaré próximamente, ya pedí una cámara, la verdad es que tuve un mal gusto con Mercado Libre, porque lo que pasa es que el vendedor ya no se hizo responsable de su compra, y estoy esperando el reembolso para adquirir otra, pero estén atentos del canal, y si tarda un poco más de lo normal, pues es por eso, igual seguiré intentando grabar con la cámara del teléfono, como lo he hecho hasta el momento, que la verdad es que está bien, tiene una calidad aceptable, pero quisiera mejorarla, por eso mismo ya pedí la cámara, y otros accesorios, para por ejemplo poner la cámara en el casco, o como chaleco, entre otras cosas, pero eso se viene próximamente, espero que no tarden mucho, para así traerles nuevo contenido, aparte de que ahorita como está la cuarentena, quizás se me complica un poco más, pero haré todo lo posible, por no dejarlos tanto tiempo sin nada, pues sin más que decir, muchas gracias, y hasta pronto.